de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. De acuerdo al panorama epidemiológico del Dengue, se reportan 3 mil 456 casos acumulados con 19 contagios en las últimas 24 horas y 37 personas están hospitalizadas y una defunción de 58 años de edad. Se reitera la población que vive en las zonas endémicas, continúa con las medidas de prevención, como es evitar acumular agua, barrer los patios, barrer las azoteas, descachirizar para evitar que haya acumulación y se prolifere el mosco.